Hola, yo soy Hamburguesio y esto es Papas Fritas TV. Y el cipallo del año 2024 es para el enano Javier Gerardo Papada y Munda Milei. Nos vemos, vamos, vamos, ¡pamás! ¿Qué pasa? Mañana domingo desciende la temperatura mínima a 16, máxima a 19. Hoy, como vos bien lo decís, Vivi, está pronosticado lluvias durante la madrugada, mañana y tarde, mañana, domingo al menos, en la ciudad de Buenos Aires. ¡Qué voz de macho que tenés esta mañana! Como que vino tipo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Viste, vino como más potente. Me parece que es el que mejor la pasó. 6 menos 3, 6 menos 3 al té de la cama. Che, sí, por 5 días de presidencia, acá me sopla Andrés, 16 palos para Rodríguez. Pensá que encima, como decís vos, armó todo para que se la den la jubilación de privilegio. Che, hoy tenemos un programa de lujo. Nuestro equipo, Dragani, García, Fran, Andrés, Volvió Marce, todo el equipo de técnica, todos, gracias a todos. Pero hoy tenemos a Paula Oliveto, en un rato llega a las 9. La verdad que cuando ella y Lilita denunciaron a Cristina, daba miedo. 11 años atrás, no se le animaba casi nadie y lo hicieron. Y además una charla imperdible con uno de los periodistas más lúcidos para mí, que es Longobardi. Yo lo escucho todas las mañanas a Longobardi. Siento que habla con mucho sentido común y que se las banca a todas. El presidente ya lo apuntó, vamos a hablar de la libertad de expresión. Sí, un lujazo, pero además, bueno, no lo querían los K, no lo quiere Milley. La verdad que me siento identificada, me siento identificada y es un mérito finalmente que no te quiero a ninguno de todos estos. No estás sola, Canosa. Pero para arrancar necesito, para ser muy de cipayos, esto que va a sonar ahora, Marce. Hello. ¿Hacete un Spanglish, Dragani? No, la mano en el corazón. La mano en el corazón. Esta gente no tiene corazón, no se dieron cuenta, no tienen corazón. Había pensado algunas cosas para decir de relaciones carnales y demás, pero todo iba a ser en doble sentido. Me iba a mandar una carta o comento de Yuyito, la verdad que preferí dejar. Yuyito, que la vi el otro día comparándose con Melania Trump. Chicos, yo les digo la verdad, es un montón. Ay, tenemos el mismo color de pelo, le voy a decir Mel en vez de Melania. Vos hablas de Amalia, ¿no? No, no, y... De Amalia y Yuyito, es verdad. La ropa que le gusta a Javier, pero después dijo, bueno, en realidad le gusta más sin ropa, Javier. Eso dijo, no lo vi. Ah, no te estás perdiendo ningún programa. No, no estoy... A tener reclada. Yo agarro cosas que encuentro en las redes porque a veces ver el programa entero me genera cosas. Pero arrancamos. Ya está, si querés, acá la es el himno de los Estados Unidos porque al fan de Yuyito González y de Donald Trump, así como suena, sin escalas, él dice que es fan de los dos, le garpamos un viaje más a los Estados Unidos para que vaya a cholulearse con el nuevo presidente electo. Muy de Cipayos. Busqué, Cipayo, individuo que por sus dichos actos y actitudes beneficia los intereses de las políticas foráneas, especialmente en referencia a los Estados Unidos. Persona que sirve a los intereses extranjeros en detrimento de los de su país. Y al toque te aparece una foto de Milley lamiéndole las botas a Donald Trump. Escuchá a la primera dama, a Yuyito, contando que Donald Trump ganó porque ella se aclaró el pelo y se hizo el bronce. La Yuyito ya se siente ciudadana americana. Muy de Cipayos. Soy muy contenta con el triunfo de Trump, che. Se lo confieso, se lo confieso. Soy muy contenta. ¿Saben algo? ¿Qué? Soy muy de las premoniciones yo. Ah, mirá. Sí, les voy a apuntar. Resulta que ayer, entre las muchísimas cosas que hice, dije, a ver, me voy a aclarar el pelo. No sé, ¿se nota que me aclaré el pelo, Kitty? Sí, se nota. Me voy a aclarar el pelo estilo Legal y Blonde, así medio americanizada. Dije, tengo ganas. Me hice el bronce. También. ¿Se nota que me hice el bronce? Sí, te lo iba a decir hoy. ¿El bronceado me hice? No, como que me agarró así una onda. Sí, iba a decir algún estado de Estados Unidos, pero no lo voy a mencionar. Ese estado, pues no, no lo voy a mencionar. Voy a otros estados. Así como, bueno, americanizada, color de playa, de rojo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ganó Trump, queridos. ¿Quieren ganar algo? Llamen a Yuyito. Vengan con mamita, exactamente. Bueno, es una cosa que recién le decía a los chicos mientras escuchábamos a Yuyito. El programa se trata de esto, ya. Es una cosa inentendible. Pero es muy bueno el discurso de nuestra primera dama. La escuchás a Yuyito y entendés todo. Somos esto y por eso nos va como nos va. Muy de cipayos. Tuit de Javier Milley del 2017. Creer que Trump es liberal es de zurdo bruto. Ya en el 2017 Milley había dicho que Trump no era liberal. O sea que al presidente, nada, le tira el peronismo. Porque la verdad que si Trump no es liberal, ¿qué es? Es peronista. Donald Trump es nacionalista, proteccionista y conservador. Es más parecido a Perón que a Milley. Moreno, que tiene la máquina del peronómetro en sangre, confirmó que Trump es peronista. Y sabemos que al jasbo los peronistas lo pueden más que los macristas. El plan del gobierno de Trump es lo opuesto a lo que prometió Milley. Sin embargo, el novio de Yuyito festejó el triunfo del hombre del jopo naranja como si Conan hubiera ganado la lotería. Mientras veo al presidente tan contento con el triunfo de Trump, me pregunto qué carajo festeja. Lo puteaba en el 2017 y lo ama en el 2024. Milley dice ser de la escuela austríaca, pero en realidad es de la escuela panquequista de Sergio Tomás Massa. El tipo te hace un giro en el aire y te defiende lo mismo que hasta ayer te criticaba. Es increíble, es un cara dura. Escuchá como el presidente se vuelve loco por una foto con Donald Trump. Es como el fan de Wandanara, pero de la política. Muy de cipayos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Ay, el jabo! Milley en la foto está más contento que Yuyito en la rosada semea por Trump. Tenemos un presidente que es groupie de Donald Trump. Escuchá esto que a mí me hizo reír, es muy bizarro. Es una poesía trumpista, muy de cipayos. La historia insiste y repite, Donald Trump volvió al poder. Díganle, si me permiten, que Milley lo quiere ver. El presidente está ansioso, siente propio el triunfo ajeno. Que no se ponga celoso, que más trumpista es moreno. El peronismo ha ganado y hay una gran confusión. A Trump le gusta el Estado y se parece a Perón. En Twitter, Macri saluda. Cuando estaba gobernando, fue Trump quien me dio ayuda. Y es la que estamos pagando. Es una gran ocasión que cada cual interpreta. Levantar un paredón para cerrar una grieta. Con la frontera cerrada, todo será como antes. Con la inflación controlada y sin ningún inmigrante. Será amor americano y Milley se sube al podio. Pero Trump, republicano, lo que más ama es el odio. Encontré esa poesía bizarra y me encantó. Milley hasta hizo campaña por Donald Trump cuando no correspondía. Estaba gobernando Biden. Bueno, sigue. Decía que a la Argentina le convenía que ganara el hombre del jopo naranja. Pero yo la verdad es que tengo mis dudas. Me suena a que es otra de las mentiras del presidente. Porque es muy de cipayo. Escuchá lo que dice Jaime Durán Barba. Trump mantiene un discurso impregnado de fanatismo desinformado. Que lucha en contra de enemigos imaginarios. Quiere destruir molinos de vientos que no existen. Pretende acabar con el adoctrinamiento marxista en los colegios y en las universidades. Cosa que existe solo en la cabeza de unos pocos fanáticos. Otro tanto pasa con la idea de expulsar del sistema de justicia a todos los jueces fiscales y magistrados corruptos y de tendencias marxistas. Confundir el avance tecnológico con el marxismo es tan absurdo como creer que el ferrocarril es un demonio. Pero el fanatismo impide ver la realidad. Este es Donald Trump. A este tipo nuestro presidente le hace de perro faldero. Le ladra para que le tire la pelota y se tira así boca arriba para que le rasque la pancita. El león con Trump es un gatito mimoso. ¿Creen que es lógico que Milley festeje el triunfo de Trump que es nacionalista y proteccionista? Milley fue a la cumbre conservadora para encontrarse con Trump. Perdón. ¿Trump y Milley son liberales o conservadores? ¿Te acordás el quilombo que tuvo que hacer Macri para conseguir que le dejen vender los limones? Bueno, ahora yo creo que va a pasar exactamente lo mismo. Ya lo vamos a ver alejado llevándole la escupidera a Donald Trump. Me lo imagino al novio de Yuyito con una mantita en la puerta de la Casa Blanca vendiendo limones. Muy desipallos. Otra cosa. Se volvió Trump al que la justicia norteamericana condenó y la política jubiló. ¿Por qué no va a volver Cristina que también está condenada, no? Y tiene por ahora la jubilación de privilegio. Ya Macri la subió al ring, la subestimó y se lo comió en un pancho. Ahora Milley con su soberbia vuelve a cometer, ojo muchachos, el mismo error. La elige de enemiga porque piensa que la gente no quiere volver al pasado y se olvida que en la Argentina todo tiempo pasado fue mejor. Vivimos en la Argentina en un tobogán de decadencia donde nunca tocamos tierra y siempre seguimos bajando. Sabés que si hoy estás mal, tenés que disfrutar porque mañana podés estar peor. Y ojo, que si el año que viene Cristina o el PJ ganan la provincia de Buenos Aires, al gobierno se le va a llenar el trasero de preguntas. Cristina es cruela, es mala y le gusta hacerlo, pero también es un animal político, nunca hay que subestimarla. Escuchá a la Cristina con los cartoneros. Dice que Milley quiere destruir al Estado y le aconseja que aprenda de Donald Trump. Muy de cipayos. Quieren destruir el Estado argentino, quieren reducirnos de vuelta a una simple colonia exportadora de materias primas y el resto que se joda. Y la verdad que no es el país que queremos, ni es el mundo que tiene siquiera. Este idiota que está contento por quedar a Trump, pero que aprenda de Trump, que es nacionalista, que quiere que los trabajadores, que las industrias de su país tengan buenos salarios y que los trabajadores vuelvan a tener buenos salarios. Los norteamericanos, que aprendan. No que repita como un mono relojero todas las cosas sin ponerse a pensar un poquito lo que está pasando. Ahí la escuchabas a Cristina. Milley compró la figurita de Donald Trump, pero no es consciente de lo perjudicial que puede ser para nosotros. Si Cristina habla bien de Trump, igual yo, desconfío. Pero continúo con el jabo. Milley no puede abandonar su adicción a la fake news. Por eso anunció que Elon Musk había comprado la CNN. Parece que la fuente sería el gordodán. Como decía Tussam, puede fallar. Muy de cipayos. En ese mismo evento fue en el que Javier Milley dijo, con palabras realmente muy críticas, que Elon Musk había comprado nuestra cadena, CNN. Y ahora van a ver que se va a hablar un poquito mejor, digamos, de lo que haga Trump, porque hoy Elon Musk se compró a ese bastión wok inmundo que era CNN. Y evidentemente se dieron cuenta rápidamente desde el equipo de comunicación y desde las redes sociales, porque había muchos libertarios que lo estaban difundiendo rápidamente, incluso con insultos muy pero muy fuertes, bastión wok inmundo. Bueno, simplemente estoy en condiciones, lo decía al principio y seguramente después la cadena lo aclarará mejor. Tengo una declaración que dice que, tranquilamente puedo decir, muy concretamente, con mucha fuerza, que es una información falsa, ¿sí? Simplemente digo eso. La noticia es falsa. Elon Musk no tiene nada que ver con CNN. Bueno, quedó clarísimo de lo decía Nacho Girón. Milley se queja de la fake news, pero la genera él no para de mandar fruta al precio. Y ahora entendí por qué piensa que el 85% de los medios mienten. El que vive en una mentira es él. Qué raro que los genuflexos de la ópera no hablaron de esta fake del presidente. El novio de Yuyito dice que no le interesan los medios, pero se acaba de comprar otro y se la pasa criticando a todos los periodistas que opinan diferente. El presidente quiere oficialismo para todos y todas y todes. Estamos viviendo un kirchnerismo de derecha. Detestan la libertad de expresión, al igual que los cae. Y dividen entre amigos y enemigos. Igual volviendo a su declaración, tildar a la CNN de zurda es como tan absurdo como el hopo naranja que tiene Donald Trump. Esto que te voy a contar es muy desipallo. Milley congela su viaje a China para no ofender a Trump, pero se le complican con Xi Jinping. Milley es un jamoncito entre el yanqui y el chino. Nos van a comer, nos van a terminar comiendo por derecha y por izquierda. Está atentado Dragani. Ahora también le suspendieron el viaje a la tortera presidencial y los chinos se ofendieron mucho. Ya retiraron todas las ofertas del súper porque el novio de Yuyito prefiere hot dog a empanadita china. Muy desipallo. Trump sería como una especie de neofascismo democrático. Lo votó la gente, pero su propuesta es muy facha. Mira, en una entrevista Donald Trump confesó, sin ponerse colorado, que podría comportarse como un pequeño dictador, como un pequeño fascista. Trump trae, obviamente, muchas facturas para cobrar. El New York Times, el día después del triunfo de Trump, publicó un editorial con el título Estados Unidos se toma una decisión peligrosa. Y en este artículo plantea que este segundo gobierno de Trump significa una grave amenaza para los Estados Unidos. Escuchá esta frase de Trump, el verdadero poder es el miedo. Miedo y fascismo son dos conceptos que van de la mano. Porque Argentina apoya a este tipo. Muy desipallos. Déjanos tus comentarios, suscríbete y dale a la campanita. Y por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Suscríbete y dale a la campanita!